Bienvenidos a este espacio en el que les compartimos los hechos más destacados de la semana en nuestras redes sociales. La comunidad universitaria vivió una noche llena de luces y alegría, la noche de velitas. Veamos. Más de 30 mil personas alcanzadas y 500 reacciones. Así viven la Navidad nuestros estudiantes Luis. Más de mil reproducciones y 130 likes. ¿O a quién conoceré? ¿O dónde voy a estar? Creo que la vida es un regalo y no quiero desperdiciarlo. Un estudiante nos deja un mensaje para aquellos que ingresan en el periodo 2022-1. Más de 13 mil cuentas alcanzadas y 800 likes. Si deseas mantenerte actualizado en lo último de noticias a nivel nacional e internacional, te recomendamos Feedly. Esta aplicación te permite guardar tus medios de prensa, revistas y blogs favoritos para mantenerte constantemente actualizado de las últimas noticias y el contenido de tu interés. Gracias por mantenerte conectado en todas nuestras redes sociales. Nos vemos la próxima semana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!